¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Los Deportes. Les saluda Alejandro Vázquez. Iniciamos con fútbol porque la Oficina Federal de Justicia de Suiza confirmó hoy que los latinoamericanos Eugenio Figueredo, Eduardo Lee, José María Marín, Julio Richa y Rafael Esquivel, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, se encuentran entre los siete altos dirigentes de la FIFA detenidos. Todos los detenidos fueron arrestados por la policía suiza a petición de la justicia estadounidense que les acusa de organización mafiosa, fraude masivo y blanqueo de capitales, entre otros, y estarán bajo custodia helvética hasta que puedan ser extraditados a los Estados Unidos. Pasamos a informaciones del baloncesto porque desde esta noche Marinos de Anzuategui, Guayquerías de Margarita arrancan la serie de semifinales de la Liga Profesional en el gimnasio Luis Ramos de Puerto La Cruz. El emparejamiento de ronda regular entre ambos terminó tres victorias para Marinos y una para Guayquerías, mientras que el actual campeón cosechó seis triunfos y dos derrotas en tercios de final y Guayquerías, tres victorias y cinco derrotas. En más de los tableros, LeBron James anotó 23 puntos y los Cavaliers de Cleveland se aseguraron su boleto a la final de la NBA al apabullar 118 por 88 a los Hawks de Atlanta barridos en la serie. Por segunda vez en su historia, Cleveland avanzó a la final de la NBA en la que se medirá a Golden State o a los Rockets de Houston. Los Warriors lideran la serie por 3 a 1. Será la quinta visita seguida de James a la final. El astro volvió a Cleveland tras cuatro temporadas con el hit de Miami, equipo con el que fue finalista cuatro veces consecutivas. Con esta información nos despedimos. Les acompañó Alejandro Vásquez. Que tengan una feliz noche.